Y te soy honesta, los que están salvando al país directamente de crear un poquito más conciencia son los emprendimientos locales, o sea, por ejemplo, este shampoo que ya te comentaba es un emprendimiento local, no es una empresa grande que está ya posicionada hay emprendimientos que se dedican a recolectar basura reciclada pero también está este problema de que solo llegan a ciertas zonas y no llegan a todas las zonas no cubren todas las zonas por temas de costos, porque ellos lo están haciendo directamente de una buena intención, más que de hacerse millonarios, no sé si me explico entonces ahí hay un problema porque obviamente pues las personas que los pueden apoyar no son muchas y por ejemplo a mi zona no llegan, entonces yo tengo que juntarlo y yo llevarlo a un centro de acopio y que obviamente yo creo que por default el ser humano se está volviendo una persona perezosa entonces esta es una problemática porque obviamente la gente no quiere encargarse de eso o sea, la gente, por eso es que usa el basurero como lo que es, como un basurero y todas las cosas, todos los residuos, todos los desechos va a la basura sin importar que sea vidrio, porque la gente hasta vidrio tira en la basura porque les da una hueva extrema juntar, limpiar, hacer como todo este proceso que conlleva el reciclar, el reusar, entonces este es un problema bien grande pero sí siento que si les diéramos más apoyo a los empresarios, a los pequeños empresarios que están buscando un bien colectivo como el que yo te decía y que quieren hacer un cambio o sea, al menos quieren poder vivir de esto de cierta forma, tal vez no hacerse millonario pero vivir de eso, porque les gusta su trabajo, porque les gusta recolectar y hacer ahí sí que magia y rehacer los productos y todo pero honestamente si fuera un mandato del gobierno, yo creo que de igual manera la gente no lo hace o sea, yo creo que si el gobierno dice, debemos separar nuestros residuos, bla 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 al menos aquí en Guatemala, no sé tú me cuentas cómo sería en México pero al menos aquí en Guatemala la gente no lo haría o sea, la gente le encanta pasarse todo lo que dice el gobierno por el arco del triunfo porque obviamente ya no les creemos nada o sea, ya dicen como que, ay, oír hablar a este ya sabes para que me diga qué hacer y no hace nada y encima de eso se está robando mis cosas o sea, es que es un conflicto interno que tenemos de que yo creo que todos mexicanos, guatemaltecos, venezolanos, colombianos, cubanos latinoamericanos en general estamos cansados de la corrupción de nuestros países o sea, y es la verdad o sea, es lo que te comentaba al principio todos estamos viendo cómo sobrevivir y creo que eso afecta mucho porque no estamos buscando un bien colectivo sino que solo un bien propio de ver cómo comemos en el día a día porque no hay más sí, ¿no? y ¿sabes por qué? que también hay gente que ni siquiera tiene tiempo para esto o sea, bien decías, hay gente que está literalmente sobreviviendo y es algo que nos causa mucho o que al menos me sigue impactando un montón que cuando hablamos con alguien llames un mexicano o alguien realmente de otro país pero sobre todo mexicanos que han vivido en países sobre todo europeos nos comentan siempre esta parte de, es que, o sea tienes tiempo para pensar en ese tipo de cosas cuando el gobierno te apoya cuando tienes un poco más de tranquilidad también de seguridad, obviamente tienes tiempo de pensar no solamente en ti y en tu supervivencia sino en, ok, ¿qué puedo yo hacer? para hacer que mi comunidad que mi espacio que mi espacio más inmediato y cercano sea un poquito mejor, ¿no? yo creo que y aquí sería interesante, ¿no? también ver como no sé si hay un estudio sería interesante que buscáramos después en ese tenor de estar curioseando en las cosas ¿qué tanto impacta la corrupción? porque claro que es un tema que sucede en Guatemala y en muchos países de Latinoamérica México no es la excepción, obviamente pero ¿qué tanto impacta ese tema de corrupción en el medio ambiente, ¿no? porque tiene un montón que ver o sea, desde el hecho de que no se ocupen adecuadamente los impuestos tiene muchísimo que ver y por ejemplo, lo que decías de la basura acá empezó a ser como, digamos, obligatorio un tiempo de que si no separabas tu basura inorgánica, inorgánica al menos no se la llevaba el camión de basura, ¿no? pero también viene esta otra parte digamos, este mito y este lo que tú decías, ¿no? de la gente ver algo que sucede y decir, bueno, entonces ¿para qué me esfuerzo? ¿para qué lo hago? ¿para qué separo? que el camión generalmente hay en algunas zonas que sí pasa como, digamos, un camión de orgánicos un día y el otro día pasa los inorgánicos, ¿no? entonces los separas en tus botes y pues listo, puedes llevarlo al bote al camión adecuado, perdón el día que corresponda, ¿no? pero muchas veces o en algunas colonias pasa que se lo llevan todo junto entre comillas entonces la gente cuando va a llevar sus residuos dice, ay, pero entonces ¿de qué sirve? que yo la separe que yo me tomé esa enormísima molestia de separar en dos botes diferentes orgánico e inorgánico ¿de qué sirve que la separe si cuando va el camión de la basura la junta toda de nuevo? y este es un mito que creo que vamos a aprovechar este paréntesis para explicar que sí sirve separar la basura porque supongo que también allá en Guatemala existe este tipo de personas que justamente viven o sobreviven de este tipo de cosas de monetizar los residuos reciclables ¿no? acá en México también hay mucho tipo de estas personas y les llamamos pepenadores ¿no? entonces esta gente se para literalmente de los depósitos de basura de los vertederos lo que se puede reciclar llámese PET llámese vidrio pero obviamente les dificultamos la tarea cuando en una bolsa viene todo mezclado con una cáscara de aguacate y y un plátano y refresco ¿sabes? entonces sí sirve que separemos la basura independientemente de que en el camión se pueda juntar o no el hecho de que esté separada incrementa muchísimo más el porcentaje de reciclaje o lo que se puede llegar a rescatar entonces creo que son son temas que pues como ya vimos por cuestiones de política también a veces de cultura ¿no? creo que los latinoamericanos tenemos ciertas pues características parecidas o cosas que que nos hacen similares como personas que a veces no permiten que fluya todo esto como tal cual o el hecho de hacer las cosas obligatorias pero en este sentido creo que o por la impresión que me da ya tú también me dirás cómo es que está funcionando realmente pero la impresión que me da con lo que me has comentado es que en Guatemala tampoco hay así como realmente un impulso muy grande por parte del gobierno para tomar acciones para disminuir o para minimizar lo más posible el cambio climático en Guatemala